La Iglesia de Jesucristo de los Santos Hace un año ya, desde que decidimos dar un paso al frente y poner los problemas de las personas encima de la mesa y dedicarnos a hacer política Para muchos de nosotros ha sido un cambio impresionante, un giro de 180 grados en nuestras vidas Por eso a un año volviendo la vista atrás no cabe otra que felicitaros, que felicitarnos a todos y a todas de alguna manera y desearnos todo lo mejor Estem muy orgullosos del camino recorregado, sabemos que falta encara por hacer, pero estamos muy orgullosos de este año En el cual hemos demostrado que la gente, que el pueblo, sabe governar mejor que las élites que estaban enfonsando el nuestro país Hay un año con querimos o que parecía difícil traer a voz dende a praza as institucións, es en o permiso dos menos Y después de un año seguimos tendo ese reto, ser rebeldes competentes, participar da política e facela participada para a xente Y sobre todo non perder o sorriso, dende aquí, dende a capital do país, dende Santiago de Compostela Mandamos vos abrasadas, moita forza e moitas energías para todo o camiño que queda por percorrer Desde Madrid para Barcelona, sabéis que Madrid es una ciudad que quiere Barcelona y muy especialmente este ayuntamiento La verdad es que no podíamos dejar de estar con vosotros en esta fecha Ada, muchísimas enhorabuenas por este año que ya lo tienes en la mano, que ya está, en el que ya se nota todo lo que estáis haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona Nos lo dicen los que vienen a verlo, lo sabemos nosotros cuando vamos a visitaros, enhorabuena y seguir así Compáis de Barcelona en Comú, un abrazo fraternal en este vuestro primer aniversario De todos los compañeros y compañeras de Zaragoza en Común Mucho ánimo en vuestra lucha por una democracia real y porque este Estado contemple de una vez Esa riqueza y realidad plurinacional en la que todos estamos implicados Un abrazo muy fuerte Moltes felicitats per este primer aniversari dels governs municipals de canvi Y también pel que anem a fer durante estos pocos años Hace un año nos tocó celebrar, ¿no? Nos tocó celebrar que aquello que habíamos imaginado, que habíamos imaginado en Marea Atlántica Que habíais imaginado en primero guanyar en Barcelona, después Barcelona en Comú Pues era una realidad, ¿no? Que gente normal, gente común Podía, ¿no? Podía dar un paso al frente Podía soñar con derrotarles en su campo de juego Y con alcanzar las instituciones, ¿no? Y por lo tanto, hoy tenemos que volver a celebrar, ¿no? Tenemos que volver a celebrar que ese deseo común que teníamos, se vio cumplido Y que, bueno, y que ahora nos toca trabajar, que estamos trabajando, ¿no? Es cierto que a algunos nos toca poner cara, nos toca poner voz Desde luego ese sueño no podría haber sido cumplido sin tanta y tanta gente Que ha trabajado generosamente, desinteresadamente Que ha dejado parte de sus vidas en todo esto, ¿no? Y que lo sigue haciendo, que nos sigue apoyando día a día Que a pesar de los problemas, que a pesar de, bueno, de que las cosas no siempre son como soñamos O como queremos, pues seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí peleando por hacer una sociedad más justa Por dar voz a aquellos que no tienen voz Y para eso, desde luego, desde María Atlántica tenemos claro, ¿no? El Barcelona en Comú fue una referencia, sigue siendo una referencia Nacimos juntos, crecimos juntos Y ahora, pues estamos en esta aventura juntos, ¿no? Pues por lo tanto, muchas felicidades a todos Y a todas, es un orgullo estar con vosotras en este viaje Y lo será por mucho tiempo Un abrazo Amigues i amics de Barcelona, fa just un any, a molts municipis del nostre país, el carrer va començar a entrar a les institucions I amb governança compartida amb la ciutadania, vam començar projectes de radicalitat democràtica i de justícia social I Barcelona, exercint com a capital del país i com a capital dels drets Des de l'altra banda del Besòs, des de Badalona, us volem felicitar I ens volem felicitar Encoratjant-nos a continuar lluitant des del carrer, des de les places Per aconseguir aquests anells, aquests saonis Ada, moltes felicitats Un petó Companys y compañes, es un verdadero honor saludar vuestra Asamblea En estos últimos tiempos habéis demostrado muchas cosas Habéis llevado la dignidad a las instituciones y habéis demostrado algo que es crucial para nosotros Y es que allá donde las fuerzas del cambio gobiernan, gobiernan mucho mejor y con más eficiencia Os mando un beso enorme, un beso muy fuerte, como aquel que me di con Xavi en el Congreso Hasta pronto Yo recuerdo que decíamos que era importante hacer real lo que es justo Y en eso estamos A veces nos equivocamos, a veces tropezamos Pero yo creo que el horizonte lo tenemos claro Nuestros objetivos están marcados Por eso hoy es día de felicitaciones y de estar muy contentos Muchísimas felicidades de Ada Muchísimas felicidades compañeros y compañeras de Barcelona en común Os deseo feliz aniversario y muchísimos más Besito de todo corazón La gente, los compañeros de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, de Barcelona en común Estarán festejando el proper 28 de maig Estarán festejando este año Este año que ha sido de lluitas Pero también este año de victorias Y de demostrar que sabemos gobernar Y que sabemos gobernar por el pueblo y con el pueblo Y yo quiero formar parte de este momento histórico Quiero enviar una abraçada A los compañeros de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona Y a todos los compañeros del municipalismo que están tornando las instituciones al su propietario que es el pueblo Muchas gracias si se puede Estimada familia de Barcelona en común Ya ha pasado un año increíble Quins ho había de decir a nosotros Y quién le había de decir a los otros Que les ha costado también creer eso Porque era muchísima gente la que no es creía que podría Es pensaban que no podían guanyar las elecciones Y es pensaban que no podían gobernar Y ha pasado un año y lo hemos hecho Y no solo lo hemos hecho, lo hemos hecho con nota Y si lo hemos hecho con nota Es gracias a todos y a todos vosotros Porque nosotros solos aquí dentro Os aseguro que no podían Evidentemente no ha estado fácil Ha sido muy intenso Ha tenido muchas complejidades Pero hemos podido Y no solo hemos podido Sinó que además con valentía Hemos impulsado todas las políticas de cambio Que nos habíamos propuesto Estamos aquí dentro Con un gobierno en minoría Pero no nos sentimos débiles Nos sentimos muy fortes Y muy acompañadas Porque esteu vosotros Está una organización brutal Que está desafiando A todas las leyes de la política tradicional Yo tengo clarísimo Y además lo he visto en los rostros de la oposición Que cada partido tradicional Podría gobernar como hemos hecho nosotros En minoría Aquest año En todas las dificultades En un año electoral No es podria Si no fos Perquè tenemos una organización Absolutamente diferent Del que s'havia vist Fins ara A la ciutat Un munt de gente Generosa Valenta Compromesa Que creuen En el que estem fent Que no té por A les contradiccions Ni a la complexitat I que aquí estem Per fer-ho possible Moltísimes gràcies De tot cor Moltes gràcies Per estar aquí Per la feina De 24 hores 7 días a la setmana Durant tots aquests mesos Moltíssimes gràcies Per la il·lusió Sobretot I per l'alè Que ens heu donat En els moments Més difícils I quan realment Us hem necessitat És un dia Per sentir-nos orgulloses Orgulloses De la feina feta Però és un dia També per mirar endavant Sobretot Perquè hem començat Moltes coses juntes Però sobretot Ens en queden Moltíssimes per fer Així que Tenim un dia Per gaudir Per agafar forces I sobretot Per mirar cap endavant Amb la màxima exigència Com és la nostra organització Perquè no hi ha cap organització Més exigent que la nostra I ens agrada I ens enorgulleix Que així sigui Però no només necessitem Que sigueu exigents Amb nosaltres I que treballeu Amb nosaltres Amb els que estem Aquí dins de la institució Sobretot 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 Asegureu-vos Que seguim somiant Us necessitem Per seguir somiant Fins demà